Buenos días, miren hoy es lunes 11 de marzo. Y pues aquí está el lunes y su avena. Este es el exayuno de mi esposo. Después nos llegó el mandadito, vamos a guardar todo. ¡Hola Bear! Con un poco y listo. ¡Quéd setzt a un poco al cútero ! ¡Suscríbete al canal! Nada más. Wервles y lasfotas palocadas. Jajja y lasfotas palocadas. Calúcar. Focas. Calcamos la cama. Focas. It's so nice outside, the weather is beautiful We have some cats that live here in our house, they are not of us, they only came and they come and they take here, you can see here there is like a hole, an orifice You guys don't want to go inside yet? You're going to take a nap mama, it's nap time A little sandwich And a little pepper You guys are waiting for your sopita aren't you? Thank you When I was a little baby, you guys weren't born yet I came to my room and I want to show you I bought some curtains for two weeks They are dark, they are dark, they are very beautiful And let me show you the material They are very nice I have to change my camera But look at the tela, look at the They are very nice And I like it because they are very very heavy I have to buy one They are very heavy These are very heavy And apart I like it because the pliegue If you look at the pliegue They are good when you go Look at the pliegue Look at the pliegue And they are dark And they are dark They are dark But I like it because they see Now they are dark I don't know if they look like They look like And then I close And now they are dark And they are dark For my husband For the day I will non-stop en estas ventanas o está muy bien él miren así y pues se ve bien bonito el cuarto oscurito una amiga si andan en busca de cortinas pues están muy padres a ver vamos a venir a comer aquí a texas roadhouse pero si no hay mucha gente y 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